¡Caixo! ¡Hermen a la boli d'horeta! ¡Hasta una torta, su un poco, este colobor, recién batez aquí! ¡El chico chiquinta! ¿Vale? ¡A ver, gustad, se hizo! ¡Eo, eo! ¡Eo! ¡Eo, eo! ¡Eo! ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! Estos tiempos, que es tan fuerte deuda, vengan tus años bien. Caban cerúe y lequire, Tazure marrando, en higo nié. Ayuda, y yo nié entre chérez tíbea, Esto es maíz de ser y mi ché. E busque ser y a ti, Exabandúe, y no ventza, Exabandúe, eta, Dú, 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 dú e, Rúhé, y yo te marcaré, Dú, 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 e, o, Lón, ahora, guapí, tú, E, o, e, o, Su, gach, mái, dé menú, E, o, e, o, Su, gach, mái, dé menú, E, o, e, o, Lón, ahora, guapí, tú, E, o, e, o, O, bren, hoaz, dé menú, E, o, e, o, Sú y mái, dé menú, ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Uno es más feliz! ¡Tanto que es más, no te roba, que no olvides que tanza y no te importamos. ¡Eh, oh, eh, oh! ¡E, oh, eh, oh! ¡ODS! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Uno es más feliz! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Uno es más feliz! ¡Tanto en mire eskotien En esta costa el dedico, en el plazo de Y al ser ue, en el plazo de Y en el plazo de mareado, en mi bonie Ejo, ejo 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 Osando Oain, pausos pausos saldoko izole dana Eta beriremo edo kolografia osuda, bai? Lehenengo pausua Bat, bi, iru, lau Bat, bi, iru, lau, bi handiz Lau aurriak Eta lau gola Bai? Zabalu Zabalu Zabalu, bat, bi, iru, lau Bat, bi, iru, lau Zabalu, zabalu, bat, bi, iru, lau Bai? Eta, escribi va Ejo, ejo Bat, bi, iru, lau Ejo, ejo Bat, bi, iru, lau Bai? Va Ejo, ejo Ejo, ejo 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 Ejo, ejo 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 Ejo, ejo Ejo, ejo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!